Pasaron 52 minutos de las 10 de la noche Y ahora si recibimos formalmente A un tipo que ya se Creo que la quinta, sexta vez que vine aca al programa Son 6 años de programa 6 temporadas Creo que la quinta, creo que un año no viniste Pero... Por lo menos No, no, por lo menos, yo me imagino 4 seguro Yo creo que estoy en la cuarta ¿Esta es la cuarta? Me parece, pero la idea Me parece que esta es la quinta, no sé por qué ¿Cómo andas Pablo? ¿Todo bien? Súper, súper ¿Bien? Con muchas cositas, dando vueltas No siempre, es como preguntarte Nunca vas a venir y decirme, no tranquilo, no estoy haciendo nada Imposible Es verdad, es verdad Lo que pasa es que en este momento estoy como... Hacía tiempo que quería tener más enfoque Y cuesta a veces enfocar Como concentrar la energía Como en algo Y encontrar en qué Entonces, bueno, en este momento estoy como que Voy encontrando ya una mayor homogeneidad en el labur En las cosas No sé cómo explicarte luego con palabras Sí, te entiendo Porque bueno, en el momento estuviste con la música para chicos Claro En el momento estuviste mucho con la docencia Bueno, docencia siempre Porque es una parte que me completa realmente muy, muy bien Muy bien Contento siempre de estar en la docencia Me divierto mucho, me hace mucho bien, me enseña Pero respecto a la música y a los proyectos musicales Bueno, esta cosa, ¿no? De reforzar un poco el sentido Me han ayudado mucho En este último tiempo que estoy trabajando con el Lauter y el Cenela A quien voy y visito y es medio una persona Me conoce hace muchos años Sabe lo que son mis potenciales Todo necesitamos de poder De tener a alguien que nos observe desde afuera Para ver dónde estamos parados Y lo posible a que no seas familiar Que te dice Ay, Pablo Divino Claro, bueno Algo un poquito más crítica Claro, algo más objetivo Casi de productor Más objetivo Casi de productor Obviamente Claro De productor Entonces, cuando uno trabaja solo Bueno, los grupos también deberían Sería buenísimo que los grupos se dejasen Porque los grupos en general no se dejan ¿Viste? Bueno, están más abiertos los pibes, me parece Buenísimo, buenísimo Me parece que creen y entienden que el camino es por ahí Y armar equipo Claro Hay equipo, ¿viste? Cuando hay equipo, está buenísimo Es mucho más disfrutable Y uno va confiando más también Siempre le digo lo mismo cuando viene a las bandas Y dicen, che, tengo el productor atado Pero si eres un productor tenés que darle bola Que no te cambie la esencia por ahí lo tuyo El productor no te cambia nada El productor lo que hace es que le saca punta al máximo a lo que vos sabés hacer Lo mismo que te pones a hacer un solo de 5 minutos, ¿viste? No, el productor te dice, no, no Ese solo en un minuto rinde mucho más Y no vas a poder sonar en ningún lado En 5 minutos se va la gente, se vuelve Sí, ya se fueron a la casa Bueno, arranquemos con algo Primero vos, a elección tuya, ¿con qué tenés que arrancar? Para que te sientas ahí bien cómodo Este... Lo que quieras, tuyo, de otro Lo que vos quieras Puedo empezar a cantar te pedido y la gente Tócate esto, tócate esto Y bueno, sí Si yo juego, vos sabés que a mí me gusta jugar a las dos cosas Me gusta mucho improvisar y estar conectado con lo que pasa en el momento Siempre me gustó eso Nunca me gustó solamente hacer una lista O qué sé yo, y menos viniendo acá Donde acá se da esta cosa de ir y vuelta con la gente Así que feliz de estar acá Yo quisiera mostrar un tema mío De los que andan dando vueltas Por favor, arranquemos con lo que vos te decía Arranquemos con los próximos conciertos Que también tengo ganas Viste que las otras veces no tenía conciertos programados Como para hablar de ellos Y en esta oportunidad hay un par de conciertos que se vienen esta semana Y me gustaría que toda la multitud que estaba esperando esto La gente abarrotada Claro Muita gente, ¿verdad? Bueno, este tema Se llama Los chicos Los chicos Los chicos son como reyes y esclavos y nadie lo puede evitar Un colchón de plumas poblado de clavos Poder, vulnerabilidad Transitan por todo el planeta pensando que nada les puede pasar Poniendo sus colas en cada cometa Los chicos son ignorantes y sabios y nadie lo puede evitar Un mundo de brujas poblado de magos, soberbia y sensibilidad Cocinan en cada cometa Cocinan y comer y remontan vuelos Ya no hay tiempo para lavar Los platos, las moscas, los restos de vino La ropa flotando en el mar Los chicos se quedan tomando unas birras Fumando pipas de la paz Los chicos resuenan y las melodías se escuchan tridimensional Y así como pájaros viven la vida volando entre las tormentas Dormidos se besan, se abrazan, se abrigan Mañana será otro día Los chicos certeros y equivocados preparan un mate especial La miel con los yuyos, el olor del barro La huerta, el arrullo del pan No le digas nada que no esté de acuerdo con su manera de pensar Inmediatamente pondrán en su mente una muralla imperial La 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la de sacar tan disco físico, ¿no? Eso es como desperdicar canciones. Sí, estoy un poco en ese plan y ahora próximamente voy a empezar a subir todo al Spotify y a subir todos los temas sueltos. ¿Te diste cuenta que por ahí, viste, hoy no me vienen tanto en la mano por el disco físico? Lamentablemente, ¿no? Tengo un par de discos físicos grabados que son de una fabricación y una procedencia dudosa. Bien, bueno, está bien. El otro día me encontré con... Me acuerdo, el otro día no, allá hace un tiempo atrás me encontré con el productor digamos, ejecutivo de Mateo Moreno y él me pregunta, me escuchó tocar y todo y pegamos buenísima onda y él como que me preguntaba ¿qué grabaste? Digo, mira, tengo dos discos piratas recién sacados míos. O sea, como yo mismo. Me dice, ¿cómo productor le estás diciendo una cosa así? Me dice, digo, sí. Los más digo yo, los copio yo, los replico yo y... Tengo un par de esas, de par de esas. Y ando por todos los lugares y tienen un lindo arte, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero no están, digamos, fabricados a nivel industrial. Vale, bien. Bueno, no importa. ¿Vos te voy a dejar algo? ¿Ganas de escuchar de alguien? ¿Algo? Cada vez que vino Pablo terminamos disfrutando... Siempre lo mismo le hacemos. No, 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 no. Me encanta. Seguramente va a ser algo de Charlie y... Posiblemente. Seguro. Yo no le voy a pedir nada de Charlie. ¿Vos querés pedirle algo de Charlie? Voy a esperar dos temas, tres, y si no aparece, pido algo. ¿Puedo? Dos, tres temas. Bueno, dale. Dale, dale. Yo puedo pedir, yo. Sí, pedí. Los libros, la buena memoria. Yo acá me estoy preparando con... Me estoy preparando material porque ahora me vine armadísimo porque viste que a veces me quedaba gamba con las letras. Armado hasta los dientes. Y ahora tengo así como un recurso tecnológico que me ayuda más. Así que voy camino a librería y ahí tengo todo. Genial. Tengo varias cosas, va. No sé si todo, pero muchas cosas. ¿Los libros, la buena memoria? Sí. Vamos con los libros. Me encanta. Es que hermosa canción. Ok, para. Vamos a esperar tranquilos de lunes a la noche. Esas intros las armos mientras voy buscando el tema. Bien. O sea, la gente se piensa que está todo... No, no, no. Estoy buscando el tema y no lo encuentro. No, no, no. El vino en tibia sueños al jadear desde su boca de verde al dulzón Entre los libros de la buena memoria Se queda oyendo como un ciego frente al mar Parado estoy aquí Esperándote Todo su oscureció Ya no sé Si el mar descansará Rojas y verdes Luces del amor Prestidita Bajo un halo De rusa Que sombra extraña Te ocultó De mi guiñón Que nunca oíste La hojarasca Crepitar Yo te escribiré Yo te haré llorar Tal vez le confiaré Que eras la ternura Del futuro Habrá crecido Un tallo en el hogar La luz La luz habrá atisnado Gente sin fe Esta botella Se ha vaciado También Que ni los sueños Se cobijan Se cobijan Del rumor Y cuando vuelva ya Deja de reír No es necesario más Ya se ven los tigres Que se la lluvia Va saliendo bien Increíble Yo estoy escuchando Tremendo Y ya hay algunos pedidos Ya hay algunos pedidos Pero ¿Te pasa algo con el coso? No importa Vamos a meter una tanda Cris Lo sacamos de encima La tanda Si ya nos metemos De lleno En varias canciones más Metemos tanda Y volvemos con Pablo La sala en vivo Anda pensando Que canción Tenés ganas de escuchar Que Pablo acá Te la toca en vivo 11 minutos pasaron De las 11 de la noche Estamos 11 y 11 Bueno ya hay muchos pedidos Nos pidió el Aguas de Marzo Un tema hermoso portugués Pero El tema que está en portugués Un exquisito tema Yo puedo hacer Como una cosa Versionada Una cosita Lo que pasa es que El texto es muy importante Y es en portugués Así que Imagínate Ni me sé el texto Ni nada Pero bueno A mí me encanta el desafío A ver A ver A fin del camión A un resto de gol El texto es muy importante Falta el texto Es lindo el tema Yo soy muy brasileñista A mí me escuché mucha música brasileña De chico lo escuchaba Mucho Chico Buarque Bueno, todos, muchos, muchos Chirbelto Gil Lucas pidió Rezo por Vos de Charly Bueno, bueno, bueno Hermoso tema compuesto por Charly Y cumplimos con Ahí cumplimos con Leo de Averi Un poco con Rezo por Vos Y cumplimos con Agua de Mar Saben que le había pedido La indomita luz Se hizo carne en mí Y lo dejé todo Por esta soledad Y leo revistas En la tempestad Hice el sacrificio Y abrace la luz Al amanecer Y me abrace el dolor Y me abrace el dolor Todo por esta soledad Todo por esta soledad Y se hizo de noche Y ahora estoy aquí Mi cuerpo se cae Solo veo la cruz Al amanecer rezo, rezo por vos Entonces rezo, rezo por vos Y curé mis heridas y me encendí de amor Y quemé las cortinas y me encendí de amor De amor sabrá Besar 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 y te lo cruzaste al ISO 10 cuando bajabas cuando subías vos y lo bajabas ¿no cruzaste al ISO 10? sí, él me ayudó a entrar me dijo, ¿cómo me dijiste que venía Pablo? venía con el bajo sí, pero bueno, muy ahí sobre el pucho muy sobre el pucho una mini banda acá hacemos una jam cuando nos juntábamos con Fer Tomassini y ensayábamos era un placer son tipos que son un placer total es bárbaro estar tocando con gente que está, digamos, relajada tocando su instrumento es bárbaro un placer Lulita nos pide esperando nacer de Cerú uy, qué buen tema qué buen tema, es verdad y lo retenés, obviamente Lucas, que es productor tiene alma de productor alma de budino, alma de productor ahí se busca y ponés esperando nacer esperando nacer ahí en el buscador de ese mismo sitio ¿viste? vamos a ver si tenemos algún pedido más en el buscar esperando nacer tengo otro más para Marina es divino ese tema hermoso tema hermoso de Salma y Sangra qué lindo tema también también usted me copia con ese tema me quedé con ese tema sí, sí Salma y Sangra es tu cuerpo es un vidrio tu amor un faquil mi cuerpo una aguja tu mente un tapiz si las sanguijuelas no pueden herirte no existe una escuela que enseñe a vivir el ángel vigía descubre al ladrón le corta las manos le quita la voz la gente se esconde o apenas existe se olvida del hombre se olvida de Dios vamos haciendo bacacho porque si no nos vamos a consumir gracias igual dijo Lulita que era la opción principal de Salma y Sangra pero nos animó a pedirla y pidió esperando nacer vamos a cumplir con ella igual con las dos vamos con las dos la tenemos ahí con el productor Lucas si una vez estuvo estuvo sosteniendo el teléfono una hora y cuarto una hora y veinte cómo no vas a poder buscar una canción no solo que busqué la canción sino que me tomé el atrevimiento de agrandar la de agrandarte la letra ah bien 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 lo viste medio chicato no en realidad es para mayor comodidad sin que tenga que buscar tanto en verdad en este caso hay un modo que es que te pone como un desfile automático de la letra está divertidísimo si está de jugar está barra mirá espero tocarlo bien porque no lo toqué nunca este no lo toqué nunca vamos a hacer un loop de hip así como tengo el corazón abierto todo el mundo puede ser un camino para correr tengo el alma hecha un desierto todo el mundo puede ser un camino para correr todo el mundo dice que mi amor es en vano y que llevo siglos esperando nacer esperando nacer yo te he visto en el pasado con tu cara de arroz y tu mundo hecho de quince esperanza y al costado del camino no escuchas de esta canción todo el mundo te quiere ver todo el mundo dice que mi amor es en vano y que llevo siglos esperando nacer esperando nacer esperando nacer Esperándona ser Esperándona ser Esperándona ser Estamos jugando a la Lupera acá, por eso escuchan dos voces Llegan los pedidos Lupera es un aparato que me permite grabar en el momento también Es increíble, está genial Una magia Cuando vos ves que ahí entra una segunda, te repetís en el momento Y la disparás Hay que saber usarla Vengo practicando, es lo que te digo Lo he enfocado con algunos juguetes y le doy dando Bien, dice ahí Lu Nos dice, maravillosa esta noche Si Nunca no, Pablo Algo hace Pero lo va a ser Hay algún pedido más también Pero vamos con maravillosa esta noche Voy a versionarla Vamos a hacer una versión Un poco más La salesca Mira Es tarde a la noche Todos giran para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás wonderful tonight ¿Qué es la hermosa dama? Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa dama que camina junto a mí y le pregunto me veo bien me dice si estás maravilloso me siento muy bien pues veo el amor en sus ojos hoy y lo grande es lo mejor es que aún no se da cuenta de cuando la... me dice si Tiempo de retorno Fijo malestar le doy Las llaves del auto Y me ayuda a ir a la cama Entonces digo Mientras apago la luz Le digo sí Wonderful tonight Dice Ailu Ay se me puso la piel de gallina Mil gracias Y hermosa versión La de Pablo Así que le mandamos un beso a Ailu Voy yo con una Que me encanta Y que siempre la hace genial Antes de que se vayan a dormir Así voy mandando así Un insert publicitario Todo, todo Jueves 21 Sí Jueves 21 Puentes Puentes amarillos Sábado 25 Las penas del olmo Sábado 25 de De ahora Acá es sábado 25 Ah, pará 23 Ay, qué suerte que me ayudaste Sábado 23 Me parecía a mí No me da jueves 21 Sábado 25 Muchos días entre En el medio había como Un Osvaldo Un Jorge En el medio de los días Es como Es terrible Como pierdo la noción Del tiempo y del espacio Vamos de vuelta Yo te ayudo Jueves 21 En ese hermoso lugar Que se llama Puentes amarillos Hermoso Inaugurado De vuelta abierto Para todo el mundo Tuve la suerte De ver a Pablo Videla Y la banda invisible Estuvo tocando ahí Bueno, hay un montón De propuestas El sábado estuvo Más fanqueque tocando Una banda que la rompe toda Y el jueves 21 Pablo en la sala Con sus canciones ¿Qué llevas ahí? Temas míos Bien Puede haber alguna versión Y puede haber una diversión ¿Sí? Bien Pero bueno Quiero dejar así Como el misterio Bien Y el sábado 23 Que hay 23 Sí En las peras del Olmo Que es en Wicom 28 Bien A algunos les cabe salir el jueves Y a otros les cabe salir Y pueden el sábado Así que cualquier cosa Métanse en mi página Que está publicado todo Jueves es ideal Porque el miércoles Dormiste todo el día Feriado Estás descansado Estás mega descansado Vos si jueves La semana te viene pegando Te viene pegando El jueves no salgo No salgo el jueves Porque me viene pegando La semana No, pero el miércoles Dormiste toda la siesta Todo lo que vos quieras Sí, sí, sí Jueves ahí a Puente Bueno, nada Quería como ir No, pero está genial Las Tardes del Sol La Noche del Agua Uy, uy, uy Qué lindo tema Lo amo, lo amo Es una canción que amo Y que me encanta Como la hacés vos Entonces por ahí Me repito en los pedidos No se me ocurren cosas Porque ya escuchando Lo que hacés tan lindo Se lo dedicamos a Marina Se lo dedicamos a Marina Esto que es Las Tardes del Sol Las Noches del Agua De Fito Del disco Circo Beat Que es hermoso disco Y creo yo que las canciones Más lindas Son las menos conocidas En ese disco Para mí Todas las tardes del sol Todas las noches del agua Todas las cosas Perdían color Todo en el aire flotaba Niña bonita Mi amor Que es esa cabeza gaya Todos preguntan Que hicimos con vos Porque no comen Ni habla Algo andará pasando Andará rondando Por Villaguay Hay un extraño Fulgón Entre las hojas del agua Ella se esconde Y sus ojos no ven Ojos de india sagrada Ojos de india sagrada Y ya no hay registro Y ya no hay registro Y ya no quiso ver Sus caras de terror Lloraba Lloraba intensamente Lloraba intensamente Sol Y ya no hay registro Sonaron las campanas Sonaron las campanas En la fuerza de Dios El mal tomó su piel También tomó su voz Nunca aprendió el inglés El exorcismo Será hoy I love you Love you So I love you Love you So Love you Love you Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y vale la pena decirlo. Está buenísimo porque no siempre yo me relajo igual en todos los trabajos. Porque digo trabajo porque la palabra trabajo no está relacionada con ir a ganar dinero siempre. El trabajo artístico es para mí una belleza. Tiene que ver con una entrega y un respeto y un laburo que uno hizo previo para poder estar lo más piola para que los demás puedan compartir. Y cuando yo vengo a hacer este trabajo acá siento como que ustedes me lo hacen muy fácil. Y nosotros, bueno, un placer de que te queden. Estaríamos hasta la mañana también. De verdad. Te siento absolutamente apoyado, ¿entendés? Entonces es como que relajo mucho, relajo mucho. Y es una felicidad para mí venir. La verdad que sí. Pablo, gracias por la visita. Ahora van a venir los chicos de Necios a presentar una fecha. Y charlar un rato con nosotros. Bueno, nos quedamos. Ya te voy escuchando hasta cualquier hora. Estoy re feliz de haber estado este ratito. Estoy re agradecido de siempre sentir que estoy como en casa. Y volverás. Y volverás este año. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a hacer algo. Lo que pasa es que, bueno, quería promocionar estos conciertos que a mí me parecen que son muy importantes. Que tienen mucho de esto que está sonando acá. Es este audio, esta manera de trabajar solitario y con recursos como los que pudieron apreciar. Y bueno, quiero invitarlos a que vengan a verme. Repetimos. Jueves, entonces, ahí en Puentes Amarillos, lo que es la solucionaria Prisma ahora también. Claro. En el mismo lugar que tiene un par de espacios distintos. Sí, sí, sí. Y está muy bueno. Es un lugar que... Lo que ves ahí en Puentes es gratuito. Sí, gratuito. Siempre son espectáculos gratuitos. Y en Las Peras, en Las Peras del Olmo, es un espacio como más reducido y es con entrada. Bueno, la entrada creo que tiene... Supermódica también. Un combo divino con unos ricos vinos. Y ahí es como una cosa así... Buenísima. Mucheta, digamos. Linda, sí. Linda propuesta. Linda propuesta. Y Puentes ya, lo que te decía, está moviéndose culturalmente un montón. Bueno, en Puentes me pasa bastante esto mismo, ¿no? De estar acompañado. Los flacos son realmente muy copados. Son personas que tienen una sensibilidad artística porque son todos artistas y muy buenos compañeros. Entonces, como que está bien. Cuando voy a tocar a Puentes, que creo que fue el primer lugar. Cuando yo vine a tocar a Bahía, me quedé un poco a vivir en Puentes fue el primer lugar donde toqué. Cuando era solo Puentes Amarillos. Cuando era solo Puentes Amarillos. Sí, sí, sí. Di mis primeros talleres también ahí. Está bueno. Pablo, gracias nuevamente. No, no, a ustedes. Gracias. Ahora, en un ratito recibimos a los chicos de Necios. Sí, que el viernes tocan también en la panadería. Otro hermoso lugar también en la panadería. Hay lindos lugares en Bahía. Y está bueno que se abra. Sí, sí, en la panadería también. Y la gente de la panadería también es muy copada. También es muy copada. Sí, sí, sí. Yo tengo mucho canillo. Hay lindos lugares. Metemos tanda, Cris. Sí, ya recibimos a los chicos de Necios en unos minutos nada más.